inaugurándolo nuevamente ya que él se vino a sus labores nos venimos a lo que es el sector planeta de la lima cortez en este sector mire fernando usted dice que está viendo gente está viendo médicos niños adultos y es que aquí hoy se inaugura lo que es una jornada denominada operación tornado como si operación tornado es decir va a ser una operación prácticamente de que en todas las colonias cercanas como hacer es decir aquí en la colonia planeta hay tres ubicaciones está un poco más al fondo y en otros sectores siempre están cercanías de esta colonia planeta se está llevando esta operación que consiste en vacunar a niños adultos a personas contra la cobit y la atención médica en general aquí pues me alegra ver que vienen sus las madres de familia con sus pequeñitos sin duda pues muy contenta que se está llevando a cabo esta jornada acá sí pues gracias a dios pues muy contenta vengo por lo que es la vacuna del niño de año y medio y pues a ponerme la primera dosis de vacuna pues no había tenido oportunidad pues ahorita lo voy a hacer si vengo con mis dos niños con los tres anda sí sí también vengo a acudir a él y vengo también con la del cobi no no primera vez no le ha dado usted esto el cobi no gracias a dios no 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 confiando en dios siempre confiando en el señor porque él es el único con uno si viene a vacunar la vacuna normal vengo a vacunar a él y ya la vacuné si ya vengo por la segunda la segunda dosis ya aprovechando que vienen así es hoy me toca la segunda bueno aquí está el carnet de acompañarlo faltando miren la astrazénica y ahorita viene por su segunda dosis recordemos que no hay que meterle miedo a la gente que ahorita por lo menos una tercera dosis no así que no hay que estarle metiendo miedo a la gente si ya vengo por la segunda si me pegó pero suave